No estaba bien, no estaba bien y después del juego de China, pues esos dos jugadores decidieron no estar porque ellos decían que no iban a jugar mucho, pues si no hemos practicado, me van a pedir perdón, porque estás jugando BCN, BCN no es FIBA, BCN es rum tum tum, yo la cojo, yo la tiro y perdóneme, al final se ve un poquito, pero Puerto Rico, entonces me dice no te queda nada en el baloncesto y dice yo la voy a tirar para que esto hable mierda ahora. Todos los españoles bajaron el cuarto a hablar con Picurín, papá, y siempre en los Juegos Centroamericanos 2010 siempre nos nos dijo, me arrepiento de no haber jugado con Puerto Rico, mira esto cómo está. ¿Qué es la que hay mi gente de Trashtop Sports Media? Bienvenidos a otro episodio más del Trashtop Podcast, como de costumbre aquí con ustedes, Guillo Texas y Nate LaVoy. Mi gente, un placer volverlo a ver, bienvenido al número uno del número uno, y continuaremos así. Siempre agradecidos con Edgardo Medina, que siempre están los controles, el Biggie, con X más Red de Estudio 11 que nos dan este espacio, pero hoy estamos con una leyenda del BCN, estamos con nada más y nada menos que con Manolo Sintron, mi gente, bienvenido Manolo. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchachos. Nosotamos. Nosotamos. Bueno, vamos a empezar con algo sencillo, vamos a empezar con lo más reciente. Con la Liga puertorriqueña sabemos que llegaron a la final con San Juan, eres el dirigente de los Vigigantes de Ponce. ¿Y qué me puedes decir de esta experiencia de este año? Bueno, primero que nada, le quiero dar las gracias a Joel, ¿verdad? Y a ustedes por invitarme al programa, pero a Joel Medina, el dueño del equipo de Ponce. Segundo año, tuvimos la pérdida de pello, ¿verdad? Que fue grande. Total distancia. Y tuvimos un gran año, creo que pudimos pasar un escalón más, ¿verdad? Derrotar a Juan, que nos había dominado el año anterior. Y llegamos a la final, tuvimos una gran final, perdimos con un gran equipo como San Juan. Y pienso que el equipo jugó muy bien. Hubo una gran entrega de los jugadores y en esto uno también tiene que tener suerte. Y como dice Fofi Santori, también hay que tener leche. Y Celso no sabe, pero bien merecido San Juan. Se lo merece y nosotros lo jugamos bien. Y definitivamente fue una experiencia, una temporada bien positiva. O sea, le ganaron a Coamo, que obviamente estaban buscando volver a repetir, o sea, el tripit. Un tripit. Y no lo pudieron hacer, pero básicamente para mí, desde mi perspectiva, lo entregaron todo en esa serie. Pienso que ese no fue el primer partido. Ese juego no teníamos que quedarnos con la bola y mala decisión. Y el que perdieron en la carretera le costó la serie. Pienso que también, ¿verdad? En los campeonatos, cuando uno va a ganar, le sale todo bien. Y yo creo que en este momento a San Juan le salió todo bien. Salió todo bien, se pusieron mágicos metiendo la bola. Sí. Nosotros lo guardiamos bien y, como decía yo, estamos con la mano ahí y ellos jugaron bien. La banca de ellos le produjo mucho, 20 puntos o más por partido. O sea, que todo le salió bien. Y felicito a Puruco y esos asistentes. Tremendo trabajo. Un equipo que no empezó bien y terminó bien duro bajando la cuesta. Tomando en cuenta esa serie anterior de la final, que ustedes, como dice Guillo, lo dieron todo. Pero mentalmente hay una barrera. Porque ya van, si no me equivoco, dos años corridos perdiendo contra el mismo equipo en la misma situación. ¿Cómo usted, como coach, ve esa barrera y la rompe? Yo creo que ellos estaban bien comprometidos. El equipo, los jugadores, ya era la tercera, la vencida, pierden apellos. Había una motivación extra. Y ellos, como digo yo, con Cuamo, ellos jugaron en otro nivel. Nosotros jugamos con una intensidad grande. Se veía el enfoque de los jugadores. Y el compromiso de ellos. Ellos querían eso, ¿verdad? Y querían el campeonato y llegaron a la final que ellos trabajaron bien duro para eso. Manolo, y también quiero preguntarte. O sea, sabemos que antes, en los 90, en los 2000, había otra liga puertorriqueña. Quiero que me hables de tu experiencia en esa liga puertorriqueña como jugador y como coach. Bueno, como jugador 86, jugué con los Ateneciers de Manatí. Porque yo venía de cambio, de campeón de San Germán. Me cambiaron para Carolina. Y en esa liga que me estaba preparando, tuve la rotura del ligamiento cruzado. Y jugué un solo año, nada más. Estaba jugando muy bien. Y me tardó los dos años la lesión para volver de nuevo. Y la liga puertorriqueña en el 90 es mi taller máximo, ¿verdad? Cojo a Ponce con los Diamantes Sin Pulir, a Toñito, a Johnny Caravaggio, a Wilhelm Montanen, Charlie. Teníamos grandes, Papiro León, Wilfredo Toro. Ese 90 ganamos. Una liga... Clase de equipazo. Sí, teníamos un gran equipo. Javier Rolón. Y tenemos un equipazo. Ganamos. Ganamos a Corozal, que tenía Raymond Goss. Tenía Mario Bordel. Tenía Rano Martínez, que es árbitro ahora. Pablo Alicea. Tenía un gran equipo. Lo dirigía, creo que era Caco Cancel. Así que ahí en el 91 tuve compo, se perdimos con Macao, que fue el campeón. Ahí todavía sigo activo y me retiro en el 91. Yo jugué del 88 al 91, fueron mis últimos años. Porque ya estaba trabajando en la Telefónica y ya estaba dirigiendo en Borinke en Garden. O sea, yo vengo de jugador, vengo dirigiendo a high school y dirigiendo a la universidad. Y pues ahí, en el 91 me retiro. En realidad me retiro. Me quedo con Julio, 92 asistente en Ponce. Pero la liga puertorriqueña era mi taller. Era mi taller bien grande. Y se jugaban básicamente simultáneo puertorriqueña primero y después BCL. Sí señor, así mismo era. Y se podía jugar en ambas ligas. Sí, se jugaba en las dos ligas. Yo después que me retiré, lo que hacía era dirigir. Y estuve un año dirigiendo y jugando y que fue el 90 y ahí después no volví más. Y básicamente el 94 fue mi último año puertorriqueña con Calle y Fico López y Piculín. Que le ganamos a Yauco. Y ahí viene la muerte de Julián Rodríguez. Y después pues el 95 debutó yo como head coach de San Germán. Pero la liga puertorriqueña era un taller bien duro. Bien duro y se practicaba duro porque lo cogíamos como preparación para superior y se practicaba bien duro. Bien duro. Manolo, algo que dijiste. Quisiera sacarlo un momentito y darle este paréntesis. Usted dice que lleva desde mucho tiempo coaching, desde antes que se retirara. Yo escuché que desde casi los 12 años de edad usted está coaching. ¿Y quién fue esa primera persona que le dio esa tarde y dijo vete para allá? Lo que pasa es que nosotros venimos de una familia de basquetbolística, vivíamos en Caparra High, que son los Warriors de Caparra. Nosotros vivíamos en Caparra High y nosotros desde pequeños jugábamos y dirigíamos categorías. Por ejemplo, yo tenía 13 años y dirigía a los niños desde 6 años. Así es, yo me mantuvía dirigiendo y entrenando hasta que llegué a superior. Y ahí pues mi maestro... ¿Ya firmaste superior desde high school? Yo firmo en el 81, 17 años, firmo con San Germán, pero Modesto Jiménez, que es mi mentor mayor, y Millín Romero Buensi, el primero después, Modesto Jiménez, que es mi mentor, es el que nos envuelve en cochar, en arbitrar los torneos, porque Caparra High era una eminencia en categorías menores en los 80. Y ahí pues sigo trabajando, trabajaba en el Colegio Madre Cabrini también, después que salgo de la Merced, dirigía las high del Colegio Madre Cabrini. Y seguía, yo todo el tiempo seguía, cuando entré a Borinquen Garden también, cuando salgo de Caparra voy a Borinquen Garden, primero a Frank Comal, pero Borinquen Garden fue la base bien grande de nosotros, porque teníamos 300 jugadores de categorías menores, y tuvimos, lo llevamos hasta 1.500 grandes entrenadores, Cachapito Ramírez, Tiny Cain, Ramón Ramírez, Jaimito Rivera, había un gran taller de entrenadores ahí, y Borinquen Garden, habían selecciones, junior, BDV, novicio, pre-novicio, y ahí ellos nos llevaban a Estados Unidos, a Kentucky, nos llevaban a las clínicas de Convert, de Nike, para ver esos seminarios de coaches, que nosotros nos dedicamos a tiempo completo, con categorías grandes, pudimos levantar eso, y 92, pues es mi último trabajo con Borinquen Garden, porque firmo superior, como asistente de julio, ¿verdad? Y si ya ahí, pues, julio me dice que uno no puede estar en dos sitios a la vez, es a tiempo completo, yo he trabajado en la telefónica, de 8 a 5 para salir para acá, ¿verdad? Y ahí me desarrollo con julio, que fue el mentor que me da la gran oportunidad, ¿verdad? Sí, un honor de julio, un honor de julio. Sí, eso lo tenemos ahí. Y básicamente, pues, seguimos ahí, ¿verdad? Creciendo y mejorando, en el sentido de, empapándome del básquet, cuando me retiro, ¿verdad? Seguí dando, coachando, yendo a seminarios, y con Julio como maestro, que más puede pedir uno, ¿verdad? Y 95, pues, hago el debut grande con San Germán como entrenador. ¿Qué características tú tenías en tu personalidad que te permitieron, además de tener una carrera de 10 años como jugador en el BCN, también, o sea, ser un líder desde bien temprano? Porque tú para ser un coach a los 12, 13 años, 15 años, tú tienes que ser un líder natural, Manolo. Bueno, lo que pasa es que yo era el menor de mi casa y jugaba, yo jugaba a primera categoría a los 15 años y jugaba. Ok. Y en la WNCA, que fue mi primer equipo de primera categoría, los Santos del San Juan, ya yo tenía 15 años y ya yo jugaba. Con Tony Charlemán, que era un gran jugador también, que jugó con Ponce, que éramos contemporáneos en la WNCA. Y ahí, pues, al dirigir a Encaparra, hay bien joven. Yo estoy viendo a Santurce Gangrejeros en los 70 practicando en Caparra. ¿Era fanático de Santurce? Sí, de Ponce, pero Santurce era... Ponceño, ponceño. Praticaba en la cancha de Caparra. Yo vi a Paul Weger, yo vi a McKinnon, a Ted Winter, grandes entrenadores. Sí, sí. Yo vi muchos entrenadores ahí, en esa cancha de Caparra, trabajando. ¿Y cuál fue de ellos? Mara mía por interrumpirte, pero una influencia para ti. Lo que pasa es que yo tengo muchas variantes. Yo escogí mucho hoy de los puertorriqueños y de los americanos. Yo, para mí, todos eran importantes, ¿verdad? Y en San Germán, cuando tuve a Tom Nisalki en 85, pues, él me jalaba. Vente, que tú vas a cochar en un futuro. Y me hablaba de los jugadores, me hablaba de las cosas que él hacía, ¿verdad? Y tenía un gran rapport con esos coaches, con los puertorriqueños, Armandito, Flor Julio, los pude absorber mucho. Me gustaba su estilo. Unos estilos como hay que jugar el básquet puertorriqueño. Y, pues, muchos Fugi Santori, Miguel Mercado. Todos esos filtros, para mí, fueron muy importantes. Pues, yo digo que todos los días uno aprende del básquet. Uno tiene la verdad y tienes que mejorarte, o sea, tienes que actualizarte. Y, como yo le digo a todos los coaches jóvenes, no es llegar, es mantenerse. Así es. Llegar es fácil, es mantenerse y uno sentirse seguro de lo que está haciendo. Desde el 85 o desde antes, ¿ya usted sabía que el end goal, el final iba a ser coaching? Sí. ¿Sí? Yo sabía que iba a cochar. Y ese fue un careo que tuve con mi papá, ¿verdad? A los 27 años, cuando ya dije que no quería jugar más, que me iba con Julio de asistente, que por poco matan a Julio, el papá mío y mi hermano mayor. Y, pues, ya yo estaba, ya el cuerpo, yo no podía jugar. O sea, yo no entrenaba. Tuviste varias lastimadoras, además del anterior cruzado. Sí, tuve el tobillo, pero el tiempo, o sea, trabajar de 8 a 5 en la telefónica, para mí, no podía moverme. Y el año 91, fue la prueba grande, miraba el apellido de los jugadores, me pasaban por al lado, no podía reaccionar. Y no podía entrenar, porque estaba dirigiendo la liga puertorriqueña, estaba dirigiendo ovidis, estaba haciendo muchas cosas. Me iba bien y ahí ya yo había logrado lo que yo quería, jugar superior, ser novato del año, ganar tres puntos en el 82, después quedar campeón en el 85. Yo creo que ya había logrado, creo que podía haber jugado más. Y en Carolina fueron mis mejores años. Después que salí de mis lesiones, fueron juegos grandes. Tuve mitades de 36 puntos, 42 en juego. En Carolina, o sea, en julio me revivió ese 89. Tuve mitades de 20 puntos. Repuperé mis piernas. Pero el trabajo, el trabajo de la telefónica, no lo podía combinar. Y ahí, pues, me retiro como jugador y entro al coaching sin miedo. O sea, mi decisión fue bien, bien segura de lo que yo quería hacer. Y en el 95, cuando me toca dirigir, pues ahí renuncio a la telefónica para hacerlo a tiempo completo. Y entonces ahí, pues, lo hago, lo combiné, lo combiné con Puerto Rico-Venezuela. Antes se jugaba, se podía hacer así. Caí ahí en una racha de ocho años corrido Venezuela-Puerto Rico. Aprendí mucho de cómo uno tiene que sobrevivir cochando en un país que tienes cuatro refuerzos detrás de ti. Tienes coches llamando. Una rica muy difícil. Y maduré mucho rápido. Maduré bien rápido. Fui a cochar los 33 años internacionalmente. Y aprendí. Aprendí de esa presión de cómo ganar, cómo bregar con esa presión. Y Puerto Rico, pues, que es el taller más grande que he tenido de verdad. Oye, y quiero ahora brincar a lo que me habías mencionado. Sabemos que fuiste novato del año 81. Tuviste cinco años, esos primeros cinco años de tu carrera con los Atléticos de San Germán. Que fue donde último estuviste de asistente en el BCN. Quiero que me cuentes anécdotas de esas épocas. Que me cuentes qué es lo más que atesoras de ese tiempo en San Germán y que me cuentes también de ese rookie del año. Bueno, la primera, la experiencia más grande es verdad. Yo estaba con Guaynabo o Río Piedra. En Guaynabo estaba Blondet y Luis Brignoni. Y Carcarlos Calcaños. En Guaynabo estaba Dani Correcamino y había firmado a Fico y yo le dije a mi papá yo no voy a comer banco. Yo quiero jugar. Y me dijo, el único sitio donde puedes jugar es San Germán, pero es sin carro y quedarte ahí y caminar y voy. Y cuando voy a San Germán no sabía dónde yo iba. Y cuando fui la primera práctica a 300 personas en la primera cancha de baloncesto de Puerto Rico, en Angal, el mejor tabloncillo del baloncesto superior nacional. ¿De acuerdo? 300 personas que tú dices ¿qué es esto? Ver la tradición del año anterior habían ganado siete juegos nada más. Wow. Volvimos ya en un juego de exhibición habían tres mil personas. Nos firmó Fraser Costa, ¿verdad? Que fue el coach y Ramírez Ferrer, el doctor y el que me parte es cáncer Raúl González Torren, licenciado. Fraser Costa era el entrenador. Piculín, Eduardo Bimude y yo viajábamos un Chevy Chebet cruzado todos los días porque estudiábamos en la Merced y cogíamos a Piculín en Calley y bajábamos por ahí. Wow. Es una experiencia bien bonita y ir a San Germán en la cuna vivir ahí en la sal con la gente caminar. Nosotros andábamos en una bicicleta, Piculín en una bicicleta para que fuera al gimnasio de las pesas y el Lebrón y el Conejo Rosa eran nuestros padrines y Conga Cepeda súper cabrero gente buena que nos llevaron ahí y vimos la tradición de un pueblo, la tradición de un pueblo de que quería ganar. Ese año nos reuníamos en miniserie con Quebradilla en el Coliseo de Roberto Clemente pero fue resurgir del monstruo anaranjado, ¿verdad? y después de ahí fue historia porque hubo unos problemas económicos, el mandito rescata la franquicia, el pueblo se desbordó, hicieron radio maratones por un fin de semana, se recogió, se pagó la deuda, el equipo volvió, el mandito lo trajo a Juan Trinidad, o sea, el equipo de San Germán cogió vida de nuevo y hasta que llegamos, empezamos con los Team Tower, 85, Papiro, Piculín, no dio pie con bola porque chocaban muy grande, mueven a Papiro para Ponce, ahí conseguimos un triple cambio a Bobby y a Bush Lee, se mejora el bascord, yo asumo el reto del sexto hombre y el equipo sale Tornizalqui, entra Flor Merende y de ahí eliminamos a todo el mundo desde miniserie, un año mágico, el campeonato más bonito de mi historia fue San Germán en 1985, 35, 33 años sin ganar un campeonato ese pueblo, tuve 7 días que no sabía dónde estaba, oye, que es una sequía de 33 años, eso es algo increíble, yo también voy a pedirle como Guillón le pide una anécdota y de eso, yo quisiera una anécdota de Picu, de Piculín porque usted lo conoce desde muy temprano antes que se convirtiera en esa superestrella boricua, de Piculín hay varias anécdotas, la primera era que cuando jugábamos tres patrén en la práctica le decíamos a ti no te vamos a pedir Peter Winner y la otra grande, cuando él quería la oportunidad de jugar que no estaba jugando hasta que llegó el mandito y le dieron la bola pues él me decía yo quiero jugar y se enfocó nada, yo tranquilo que tu oportunidad va a llegar y cuando le llega la oportunidad en un time out él tiene oxígeno puesto y me dice y este, no piensa sacarme y le decía espérate un momento puñeta, hace un año atrás me dijiste que no te ponían ahora estás jugando cuarenta mil y me dice es verdad gorló eso es Piculín aquí pero la más bonita de mi carrera fue en 1981 estábamos practicando yo estaba practicando en la preselección Piculín se estaba quedando en mi casa ¿verdad? y mi hermano mayor le dice a Flor Flor ese muchacho tiene talento habíamos nueve en la práctica estaba Jim Maldonado Chen Balanause Papiro León y lo pusieron ahí le buscaron unas tenis y me acuerdo como ahora que después de la práctica Piculín iba pero le metieron unos don que yo mi hermano se me lo parten y me dijo Manolo me van a pedir perdón y dos años más tarde el conco llegó me van a pedir perdón me van a pedir perdón el mejor de América fue él después se desarrolló por encima de todo tuvieron la visión el mandito lo puso a jugar y Flor lo puso en América en University lo empezaron a preparar y así fue así fue que Piculín pero él lo quería lo quería y Dios lo puso ahí lo puso ahí y más nunca volvió a ser un espectador sino que VIP very important people y o sea Piculín marcó o sea la selección nacional un antes y un después o sea el pozo que nos dio agua por 20 años y el paro que nos dio sombra por 20 años después de ahí no hemos visto una y creo que no nos habíamos dado cuenta como país que tan importante era Pico para nosotros hasta que ya no lo tenemos que ya no hemos visto tal vez ese hombre grande o esa presencia en el poste que nos pueda conseguir punto o un stop cuando se necesite el pozo que siempre nos da agua jugador completo completo me acuerdo cuando antes íbamos a los oscales y estamos ahí está y sí nos jodimos y después fue Piculín Norte y está con Puerto Rico nos jodimos es así mejor de América por 23 años así es dominó Grecia dominó España leyenda leyenda el mejor el mejor oye Manolo y después de San Germán 86 pasa a Ponce a tu ciudad natal qué me puedes decir de ese año 86 bueno vengo de la lesión de 86 el licenciado Agustín Díaz nos rescata a Papu Pizarro y a mí en parte de cáncer licenciado buena química el equipo no estaba bien ese año terminó yo jato un dirigente era un equipo de los hermanos Santos el tono iba bien había muchos jugadores y después ese equipo se rompió y se quedó con 10 jugadores mucho choque mucho choque ahí no pudieron cuajar entonces ahí vienen los cambios y después 87 entra Raymond Dalmao yo vengo de la operación no jugué mucho nos eliminamos con Morovi en semifinales y Morovi queda campeón ese año 88 yo paso a Carolina pero para mí jugar en Ponce fue mi sueño porque mi papá yo soy ponceño me fui pequeño a los 6 años para San Juan pero toda mi familia es de Ponce de la calle Mariani ¿verdad? y el orgullo más bonito era que mi papá verme con el informe de Ponce y me vio en Arecibo me vio en Arecibo y ahí tengo esa foto que mi hermano la tomó y momento bonito para mi familia un ponceño jugar en esa ciudad es un momento hermoso imagino que es el sueño de casi todos los ponceños que están viendo esto y de las personas que están viendo esto que no son ponceños tal vez es bien difícil describirlo pero también es un peso enorme ¿cómo cómo usted puede mirar y decir ah mira fue un honor pero a la misma vez soy un ponceño jugando en Ponce me ven diferente están esperando algo diferente de mí bueno yo pienso que aquí son bien orgullosos aquí tiene que haber responsabilidad y entrega a esa camisa roja y negra ¿verdad? eso es lo primero que yo pienso igual que San Germán y yo tuve buenos momentos con Ponce el campeonato 92 después 2004 yo gano como dirigente o sea que Ponce ha sido bien importante en mi carrera porque fue fue el equipo que me dio crecer como entrenador en el triunfo del campeonato que es lo más bonito de un coach entonces quiero dar un poquito para atrás y volver a San Germán que se me pasó algo porque lo mencionaste el mandito Torres rescata a San Germán quiero que me cuente esa anécdota quiero que me cuentes qué fue lo que pasó bueno ahí pues ese año 82 que había una expectativa grande estaba Mike Santos Carlos Thompson nosotros no tuvimos una temporada de 23 y 2 y 10 o 11 y nos eliminamos en la primera vuelta con Carlos que queda campeón ese año 83 perdón ese fue el mandito 82 no clasificamos bien nos eliminamos rápido y el mandito agarra al equipo lo agarra pasando por un mal momento pasando por un mal momento no nos pagaron nos quitaron los carros wow ese momento malo de la franquicia verdad porque creían que iba a llegar más lejos y no y el mandito rescata ahí llega como digo yo el niño pródigo que es él levanta esa franquicia el pueblo se desborda en las ayudas el mercadeo y el mandito empezó a ponerle piezas a ese equipo trajo a Eduardo Green a Jorge Abrán trae Oscar Santiago trae a Juan Gray empieza a traer ese equipo a Josian Bae a Pipo Rivera tenemos jugadores veteranos pero ese equipo se levantó inaugurando una cancha nueva esa viejita que ustedes ven ahí cancha nueva el equipo jugando frío y caliente frío y caliente porque Tom Nisaki tenía una filosofía que era practicar bien poco era un equipo nuevo hecho en meses teníamos que jugar para poder conocernos yo le hablaba a todo eso pero él me decía have fun it's summer time y era hora y media nada más pero tuvimos que hacer la movida de Flor Meléndez que ahí endereza el barco las prácticas eran a las 7 de la noche no a las 11 hay más respuestas y tuvimos ese año mágico estábamos a punto de eliminarnos en Caguas ganamos en Caguas después fuimos a una serie de 3 equipos para que clasificaran 2 pasamos llegamos octavo y nos tocaba Yamón los limpiamos en 5 partidos después vamos a Morovi tumbamos a Morovi y después tumbamos a Guaynabo que ahí fue el año de gracia de Piculín él Brown en defensa del año contra Piculín y comentarios de Julio Toro en la televisión el estudiante está llevando al maestro a la escuela lo llevó a la escuela nos llevó al puerto seguro Bushley Bovirío mágico Ernesto Malcom José Ambáez un equipo bien interesante de veteranos con jóvenes que pudimos ganar y esa relación con Flor cómo fue jugar para Flor Meléndez para mí yo me adapto es un corduro exigente estricto responsable y nada nos metió esa energía desde que había un compromiso a ese pueblo y nos hizo tocar lo que es ganar sentimos lo que era la responsabilidad de ganar y así fue nos pusimos mágicos y hubo como yo digo hubo un desajuste los egos tuvo que traerlo los jugadores creer en él porque muchos jugadores de ellos habían jugadores que habían jugado con Flor José Ambáez había jugado con él ya lo conocían sabían lo estricto que era pero nada todo el mundo estuvo en la misma página y por lo demás es historia oye y en el 88 pasas 88-89 pasas con Julio Toro a jugar allá en Carolina básicamente tienes tus mejores dos años pues te voy a contar eso yo había recuperado bien y había entrenado bien duro y en el en el draft me coge en el sorteo me coge Guaynabo yo practiqué las primeras dos semanas con Guaynabo estaba practicando bien estaba y Pipe Pera era el gerente general y Samy Reyes era apoderado no llegamos a un acuerdo económico y estaba trabajando en la telefónica y yo vivía en Isla Verde en el mismo building de Julio verdad porque era el apartamento de Julio a las 11 de la noche me tocó la puerta y yo le dije Julio me retiro me dijo no repórtate mañana Carolina yo te voy a te voy a conseguir este link pues ya me habían dicho que si conseguí equipo me dejaban libre y Julio me lleva ahí te quedaba un mes de pretemporada trabajé bien duro no me podía levantarme las piernas me las revivió y ahí fue que estuve en mi hora de dos temporadas con Julio pudimos levantar a Carolina Ramón Rivas con un MVP este año 87 con nosotros 89 Hernán Montenegra teníamos buen equipo Tomás Domínguez Huepa Rivera Pablo Alicea Pedro Alviso después jugó nosotros también tuvimos un equipo bien competitivo buen equipo fanaticada bien caliente la de Carolina muy caliente y dos buenos años el 91 no pude terminar tuve el accidente de carro y me quedé dirigiendo el final de la temporada que nos eliminamos con Bayamón ¿estabas asistiendo entonces a Julio? allá al final de la temporada no porque Julio 90 y 90 se va para 89 se va para para Guaynau que gané el campeonato a Ponce ok Julio 1889 y se fue llegó Helvi Brown con nosotros ok wow entonces ok terminas tu carrera como como jugador y empiezas tu carrera como asistente siendo asistente de Julio si eso es así ese año me tenía que operar el tobillo o o o no jugaba entonces pues jocoso Julio va a mi a casa y me dice hermano estoy buscando un asistente entonces me dice no te queda nada en el baloncesto a los 27 a los 27 estoy buscando un asistente 20 vamos y le dije bueno si me consigues lo mismo de jugador yo voy y que me consiga garantía de que yo voy a estar contigo todo porque yo voy a dejar lo de jugador y así fue me dijo vamos nos venimos conferencia de Ponce a las 7 de la noche y yo había firmado con Ponce él lo tenía callado y vinimos ahí a la oficina de Agustín a cuadrar esa primera vez que usted entra a un locker room como coach ya no hay nada que lo haga hacer el jugador no es que está lesionado y está ayudando como coach entra como asistente coach y ya usted sabe que el tableroncillo está atragado en la tabla ¿qué es lo primero que usted piensa que es lo que que cambia en su mentalidad? ajá pero lo que cambia en su mentalidad bueno yo pienso que yo tuve en mi periodo de jugador muchos coaches que fueron jugadores y yo con ellos tenía buen y yo decía que no podía ser así compararse yo creo que uno como coach no se puede comparar con el jugador y yo eso lo pude bloquear pensar como entrenar como yo puedo ser un facilitador hacia una persona que está tomando decisiones de alto rendimiento ¿verdad? en fracciones de segundo ¿cómo yo puedo enterarle a él y que no lo vea como una crítica? o sea y que me vea a mí como un amigo o sea pues ya yo he pasado por esas situaciones y ahí fue que yo pude madurar mis ideas de cómo yo podía enterarle a los jugadores pues ya yo no era jugador y es diferente es diferente uno quitarse el uniforme del jugador y ser entrenador porque es un todo no es ointing después de la jugada es lo que está pasando y lo que va a pasar después de la jugada que es diferente a uno cuando es jugador es un control del locker con los egos eso uno lo aprende y yo tuve muchos años de asistente para eso mismo dejar que los jugadores que estaban en mi época pasaran y pude después escuchar los 95 porque ya yo ya habían pasado ya entonces tuviste 92 hasta el 94 con Julio asistente que me puedes contar de esos dos años aquí en Ponce que aprendiste bueno como ganar la intención de ganar mejor de Puerto Rico el equipo viene de ganar con Miguel Mercado viene de perder el Oscarazo el 91 claro un equipo que está a punto de caramelo como Julio Toro va a entrar a esas mentes que ya son ganadores a crear una dinastía y es la mejor escuela que tú puedes ver pues todo el mundo es importante para él y el trabajo todo el mundo trabajaba ese equipo daba gusto verlo el séptimo juego el sexto juego de una serie el día antes estaban trabajando bien duro jugando o sea que no es como ahora que se administran y sin aire eso era en el calor de Ponce jugadores Bobby Río Toñito Colón Charlie Danau tú dices son jugadores que papoteagosto son jugadores que son ganadores que saben ganar papiro león o sea que estamos hablando de jugadores que son un equipo nacional son winners viven día y noche saben lo que es ganar hay que tocarlo porque son jugadores que nacieron en esa historia del básquet ponceño y pues tiene un gran entrenador como Julio Toro un gran motivador trabaja bien duro lo llevó a cuatro finales o cinco o sea ese equipo sin refuerzo wow y fue una decisión de ellos verdad la decisión de ellos el mismo Agustín orgullo puertorriqueño o sea que ese equipo era digno de verlo jugar en cuestión de influencia en qué aspecto piensas que Julio te ha influenciado más bueno que te da te da seguridad de lo que tú estás pensando te da una seguridad de lo que tú estás viendo de él y no hay éxito si no hay trabajo a lo mejor la gente piensa verdad no lo trabaja duro es que la única manera de tú ser exitoso para poder cubrir muchas áreas y la mayor parte y la mayor parte del juego uno lo juega cansado y si tú no practicas cansado no sale no sale porque no sale no hay pierna no hay oxígeno te puedes equivocar en el olfato te puedes equivocar porque tienes deuda de oxígeno y si tú no tienes eso listo para el nivel que se juega aquí te da una seguridad grande aquí se juega un día así un día no tú no te preparas para un equipo como se hace en México que tú te preparas de lunes a miércoles para jugar jueves y sábado con un equipo tú estás jugando con quebradilla y mañana juegas un backwood con Ponce cómo tú vas a cambiar los jugadores tienes un scouting no se saben las jugadas tú ya quieres que aprendan las otras cómo tú vas a entrar a eso la práctica la tienes que votar oye llegamos a esta primera experiencia de coaching en San Germán en 1995 ¿qué me puedes contar? te sentías ready te sentías preparado sí estaba preparado ¿verdad? creo que pues creo que un equipo bien difícil porque venía de retirarse Oscar Santiago de ser campeón y Luis Allende se fueron en cambio por el trabajo que tuvieron ¿verdad? entonces con la mala suerte que Edi tiene tiene una suspensión de 15 partidos Mar del Plata no tengo esos 15 juegos no tengo a Edi Cassiano y cuando Edi entra Picurín le dio algo de una vena de la circulación no pudo jugar los últimos 10 partidos no jugó los primeros 3 juegos de la serie de Moroving entonces tuvimos que adaptarnos en la marcha Max Triglán lo firma Miami Heat pierdo ese caballo yo perdí mucha fuerza con San Germán y pierdo un séptimo juego semifinal con Ponce y esto es todo siendo un rookie coach rookie coach que ya desde ahí ustedes decían lo que hay para acá es Huracán y que se oye y dirigiendo grandes figuras mi papá me decía tú querías eso aguanta presión ahora ahora mismo Guillermo dijo algo que tal vez una pregunta que se va a hacer un poquito allá de todos los jugadores porque me acaba de decir que pudo tener a Edi Piku vamos a tener eventualmente a ver exactamente Hues Correa si no me equivoco Mario Bordel Mario Bordel el charcha ah será que tú la tienes bien guardada esa preguntita que jugador lo puedes mencionar no hay más de uno ha sido el más que te ha impresionado a ti desde la perspectiva de coach que tú digas como que es demasiado inteligente o es demasiado atlético o conoce el juego demasiado ¿qué jugador ha sido ese? bueno yo pienso que yo tengo tres jugadores aquí que me llevaron al puerto seguro Toñito Colón el mejor mariscal de campo que yo he visto en mi vida Eric Cassiano el mejor dos que yo he tenido en mi vida y Pico Lino Ortiz yo creo que dirigir a esos señores es un honor para mí es un honor y Eric Cassiano ese es el loco pero un loco atrevida que la mete cuando la tiene que meter y será loco pero es un ganador oye yo te cuento ahora una anécdota a ti yo mis primeras memorias del baloncesto son Eric Cassiano metiendo balones como un mismo loco con el uniforme de los leones de Ponce en ese pachín Vicent que se estaba desbordando en esos últimos años de Eric esas son mis primeras memorias del baloncesto que me hicieron enamorarme del deporte el chiqui la mete oye menciona una lista tuviste con Morovic o Chatea o Escorrea Mario Borler que me puedes decir de estas dos figuras que sabemos que son leyendas también ya estaban mayores verdad West venía de una rehabilitación ya venía dos años sin jugar tremenda temporada que me tiró junto con Edwin Peyote ellos lo tenían en ese equipo 67 ganamos 20 y pico de juego nos eliminamos con Carolina que quedó subcampeón ese año Mario Borler caballo un caballero un obrero del trabajo y pues Morovic igual que franquicia pequeña tradición 3000 personas en esa montaña era cañona era cañona viví el baloncesto bonito yo vengo de Caparraja y jugar primera categoría que era como la rica puertorriqueña que era yo jugué contra Morovic y yo Caparraja y Morovic yo sé lo que era Morovic en tradición de basquetbol y bien bonito y bien tremendos jugadores Carmelo Travieso estaba en ese equipo estaba Eddie Rivera tenía un buen equipo peleábamos peleábamos ahí en el 2000 llegas a Ponce otra vez pero ahora deje coach cuéntame esa experiencia cuéntame cómo fue el recibimiento qué jugadores tenía año bien difícil para mí 2000 mucha expectativa en Ponce de campeonato claro era la junta de 10 apoderados no se ponían de acuerdo Chiro tenía el control ahí junto con pero estaba muy fuerte todos tenían una opinión era bien difícil poder complacer a 10 personas claro es un equipo que estaba hecho en meses porque tuve que comprar a Bobby y a Eddie y comprárselo a San Germán y hacer un cambio de jugadores y traernos para poder hacer un equipo porque estaba Toñito Charlie y ya Bobby lo habían cambiado para Guayama o sea que es un equipo que se hizo para renovar con Eddie porque estaba en su prime y perdimos perdimos ese año con Santurce estábamos 1-3 abajo y ganamos dos corridos y el tercer el juego séptimo pararon cuatro días porque había que era revalida los pararon nos ganaron ¿verdad? no repito no me repiten se enfocaron conmigo y ahí voy a Arecibo los nenes Rika Podaca Buster Figueroa Panchi Cruz Giovanni Jiménez Kenny Lixera Feliz Javier Pérez Javier Rolón realeza habían ganado un juego esa temporada porque tenían un chivo y le confiscaron todos los juegos ese año ¿se acuerdan? ganamos clasificamos ganamos cuartos de finales y pusimos a Bayamón 3-0 la serie y nos ganaron cuatro corridos oye hay que tener suerte y leche ¿verdad? eso es así cuando está para uno está para uno eso fue con Miguelito Mercado ¿verdad? Miguel Mercado en Bayamón pero aquí hay una anécdota que a mí me han contado pero quiero hablarlo contigo porque dicen tú estás 3-0 te ganan cuatro juegos corridos y después botan a Miguelito Mercado exactamente botan a Miguelito Mercado y tú entras y el loco de Juan Trinidad me llama que le hiciera un favor que es favor favorazo 2-0 abajo la serie que dirigiera Bayamón y fuimos a siete juegos o sea para que entiendan bien Manolo está ganando la serie 3-0 dirigente de los de los capitales de Arecibo contra Bayamón Bayamón saca la serie con cuatro juegos consecutivos dos juegos o sea a dos juegos dentro de la final votan a Miguelito Mercado como coach de los vaqueros de Bayamón y Manolo Sintrón entra a cochar los últimos juegos de la final mi gente yo nunca había escuchado algo así en mi vida Manolo en menos de una semana ese no es en veces y yo en cuarto de final de 2011 con Quebradilla 2-0 contra San Germán me votan también me despidieron a mí y llegaron a la final con Arecibo me cambiaron por el refuerzo CJ Bruton terminó dirigiendo el equipo me acuerdo lo recuerdo me devolvieron el favor increíble pero después de eso vuelves a Ponce yo sí quiero hacer una pregunta sobre eso porque 0-2 y de repente 0-3 3-0 me refiero en la final la final 0-2 y tú como jugador estás sentado y el que entra por ahí es la cara del enemigo de hace un momento que se supone que ahora es mi amigo ¿cómo usted como coach coge esa situación? bueno era una situación ¿verdad? que estaba fuera de mis manos después del que viniera ¿verdad? porque era algo gerencial ellos querían una reacción al salir de Miguel ¿verdad? y ellos venían desde la semifinal que no estaban jugando bien ¿verdad? hasta que sacan la serie y hablando claro somos profesionales y yo trabajo también y tengo que llevar la comida a mis hijos y ellos entendieron eso y es así que llegamos ganamos tres juegos corridos para llevarlos a siete no pudimos rematar en Ponce pero volvimos para atrás que hubo un compromiso de los jugadores entonces ahora sí 2004 Ponce llegas a Ponce ese año de campeonato en Ponce quiero que me cuentes lo más que te acuerdes de Ponce lo más que te lleva siempre en tus memorias y la anécdota más colorida de esos años bueno ese año empecé con Arecibo no me iba bien cuatro juegos ¿verdad? estábamos dos y seis dos y seis no nos entendíamos la gerencia y yo no nos entendíamos o entraron mucha gente nueva cuando el equipo empezó a ser ganador y en ese interín también del año de la semifinal en plena semifinal Pancho Padilla y Regino Babilonia se queda con el equipo Pancho Padilla le quita el equipo a Regino yo me quedo solo yo para mí todo eso cuando tú no estás en todo el mundo unido sale un chispazo y por ahí salió y yo no me sentía a gusto ¿verdad? por lo que pasó y después pasaron otras cosas yo renuncio Héctor Lavoy Héctor Lavoy estaba dirigiendo a Ponce no quería acochar quería ser asistente me llama y ahí pues cojo a Ponce un equipo que estaba bien hecho ¿verdad? que venía en la reconquista del campeonato pues estaba listo había ganado 2002 2003 no pudo ganar el equipo yo conocía a todos los jugadores ya pues ya había estado años anteriores ¿verdad? y nada el equipo cogió un ritmo dosificamos muy bien a André Guiberg no jugó mucho en toda la temporada si jugó 10 mil 10 partidos fueron muchos pues tenía una artritis Anthony Bonner nos cargó Keenan Pirulo esos jugadores nos dieron Osiri Manuel Narváez nos dieron minutos ¿verdad? y cuando llegó el momento de la verdad el negro dijo aquí voy ¿verdad? Guiberg es una línea bestial Guiberg Anthony Bonner Keenan o Pirulo un equipo bien grande o los tres pequeños Eddie de tres de dos Bobby Joy de uno Toñito casi nada porque voy a dominar las tablas un equipo bien flexible y nos dieron nos dieron nos dieron ese campeonato con Cuamo que fue una serie él me ganaba por 30 yo ganaba por 40 una serie de dispares ¿verdad? pero la pudimos lograr en Ponce en siete juegos y bien agradecido con Toñito y Eddie porque me lo dijeron ven a Ponce que vamos a ganar Manolo y así fue prometido fue cumplido voy a pedir otra anécdota de otro jugador como Toñito porque me dice que lo dirigió en el 90 pero también lo dirige ya en sus últimos años tal vez ¿cuál fue el crecimiento que usted podía ver de un joven Toñito al Toñito que se retiró? es que Toñito yo lo vi en el 87 cuando yo estaba en el 86 porque estaba filmado y jugaba uno contra uno todos los días con Bushley su mejor maestro fue Bushley que lo preparó en las prácticas Toñito fue un gran discípulo y desde novicio juvenil un IQ basquetbolístico impresionante se sabía que iba a despuntar y la madurez el millaje siguió mejorando creciendo y mejorando un buen gal que identificaba la mano caliente un buen gal que sabía si tú no habías tirado te pasa una para que no te moleste y mantenía un balance en el juego y cuando le tocaba a él tenía el liderato de agrar el juego era de una virtud y defensivamente tapaba a él y que no era un gran defensor Bobby era un poco más fray pero defendía pero tapaba a mucha gente en defensa que eso eso no va de estadística y como coach eso es un caballo eso corre solo él tiene una seguridad sabe lo que tienes que hacer en el juego y ahora yo te voy a pedir otra anécdota más pero ahora de Eddie de jugador vamos a hablar de Eddie más adelante pero quiero que me des una anécdota de Eddie como jugador bueno Eddie en este 2004 estábamos con San Germán 3 a 1 a la serie y vamos a rematarlo en casa y Eddie ese día había tirado como de 1 a 8 1 a 9 estaba teniendo una paz con una posconera y la última jugada del juego venía una jugada que la tiene que tirar y él me dice están hablando de mí en la rodienda yo digo ¿quién la va a tirar? Toñito no yo no Bobby no la va a tirar como estoy de 1 a 8 se van a curar conmigo cortó el cuento tiró y falló ya tú sabes al otro día la misma repetición dos puntos abajo quién va a tirar la bola y dice yo la voy a tirar para que esto hable mierda ahora la cogió y la metió de tabla del lateral derecho y ganamos la serie ese es Edicaciano E.A. Rayo wow increíble sangre fría sangre fría y pelado oye y ahora de todos tus años dirigiendo en el BCN de los que hemos hablado de los que no hemos hablado ¿qué memoria es la la que tú dices como que esta es esto es lo más que yo he logrado en el BCN este es mi mayor logro bueno yo pienso que el BCN como jugador el campeonato 85 para mí el BCN el 2002 quedaba el entrenador del año en adhesivo después de un equipo que estaba en el piso ponerlo levantar y 2004 el campeonato y la experiencia de ese año mismo 2004 ganar de Estados Unidos bueno Manolo y ahora queremos dar el salto a la selección nacional sabemos que fuiste primero asistente y luego pues head coach desde el 2001 básicamente fuiste asistente en la selección nacional también con Julio Toro quiero que me cuentes cómo surge esa oportunidad y esas primeras experiencias que tuviste en ese año 2001 2002 bueno Julio siempre donde él he estado siempre me ha tratado de que yo esté ¿verdad? y pues por la confianza que él me tiene 2001 equipo nuevo ¿verdad? porque va en el cambio generacional entra Carlos Arroyo por primera vez está Guayacán Santiago está Carmelo Travieso vamos a Neuquén a clasificar como siempre una competencia bien dura bien dura ahí empieza la dinastía de la época dorada de Argentina ahí ellos empiezan una experiencia bien bonita ¿qué aprendí? aprendí en el diálogo con Julio Manolo mira los Yugoslavos como juegan mira los NBA viendo cosas que pues que de cocha a cocha hablamos que yo no había visto ¿verdad? como el concepto te va a dar la oportunidad para que cometas un error yo en defensa y tú en ofensiva cómo es cortar un jugador con la bola hay muchas cosas los antebrazos cómo se utiliza en FIBA la postura muchas cosas básicas que BSN no se ve porque es juego más rápido en FIBA el juego es más estructurado es más físico te paran con el pecho no usan las manos y son jugadores de mil del club de los mil quinientos meten la bola porque tiran ocho tiran todos los días nosotros somos de doscientos en Puerto Rico los jugadores son de doscientos tiros no llegan a mil muy pocos grandes tiradores como el área de Ayuso me imagino que si Eric Asciano etcétera etcétera pero la mayoría no son de mil mil hay que tirar mil para meterla y la cultura de ir al hierro después de un juego tú ves Puerto Rico se va para el autobús ellos entran a oxigenar el cuerpo el cuerpo es una máquina que te va a durar diez o quince años si no cultivas ese músculo no vas a durar y la ética de trabajo esa es la única ventaja que nos lleva el europeo sobre el caribeño claro un poquito de estatura también por ahí pero en el 2002 mala mía dale no 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 yo tengo unas preguntas del estado europeo ahora mismo en la fiba pero eso lo podemos hablar después en el 2002 indianápolis sentimos en el mundial que recuerdas de eso pudimos llegar en los primeros cuatro después se nos fuese el juego de nueva zelandia un equipo que estuvo practicando treinta días en en san jose en la universidad de san jose donde estudiaba donde estudiaba jimmy torsen y si te digo que si miras para acá para allá es maíz es todo maíz dos semanas tres semanas con ese equipo aguantelado unas prácticas duras bien duras 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 hasta vivir ella herente general tremendo trabajo que hicieron ¿verdad? Víctor Vargas todo ese equipo se pudo ahí unir ¿verdad? en el sentido de que pudimos hacer química por eso porque lo pudimos preparar cuatro semanas para un mundial fueron bien preparados fueron bien preparados los ecos los teníamos guardados en la gaveta y fuimos bien preparados porque tuvimos buenos fuegos con Estados Unidos Dream Team y con Yugoslavia que fue el campeón olímpico el mundialista el subcampeón subcampeón porque Argentina llegó subcampeón jugamos con Argentina también a puertas cerradas nosotros tuvimos grandes fogueos en ese mundial tuvimos un mundial bien bonito porque todos los equipos se quedaron en el mismo hotel en diferentes pisos y cuando gana Argentina que empieza a cantar una cosa que tú dices esto es realidad o sea bien bueno una cosa espectacular de bonita y un alto nivel de basquetbol un alto nivel diva ya lo sabes que Yugoslavia tiene mostrado y ese fue como el welcome home party de Ginobili si no me equivoco verdad si estaba hasta Jacobi estaba bien duro este ese equipo nosotros le ganamos ese mundial le ganamos a España le ganamos a Turquía le ganamos a a a los africanos en tiempo extra nosotros tuvimos un juego le ganamos a Yugoslavia inaugurando nosotros tuvimos un juego bien grande en ese torneo mundial no se si se acuerda pero esa España fue con con uno de los gastos ya con Pau estaba 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 empezando porque 86 fueron campeones 2006 fueron campeones mundiales y esa era la cámara que iba subiendo y by the way que después del juego todos los españoles bajaron el cuarto a hablar con Pikulin papá todos los jugadores a pedirle que Pikulin era una estrella en Barcelona todos los jugadores alto ahí tuvimos una hora dos horas hablando con ellos tremendo Polgasol Galvajosa todos los caballos todos los caballos de España oye y lo que habían mencionado ahorita mano llegó el momento 2004 Olimpiadas Atenas Puerto Rico sorprende a Team USA y al Dream Team no 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 sorprende discúlpenme yo se me voy a demostrar haciendo lo que pasó así ninguna galleta en la cara bueno pienso gran preparación también tuvimos una gran preparación ajuste defensivo pienso que Larry Brown ¿verdad? en el juego de exhibición que era contra los militares en Jacksonville que era una vez en la mañana a puerta cerrada para los militares nos dieron una pela de 30 puntos pero una masacre Julio le pregunta que si quería alguna variante de zona él le dice que no son ahí Julio me empuja a Floriamín no son en el juego que no lo defendían en zona no entonces pues Julio nos decía que nos estaba preparando para los para los para las cajas y uno los triángulos que en realidad la defensa fue Boxer Juan con Tim Duncan y pareábamos con Averson y Marbury y ahí triángulo y cuando se posteaba pues colando el frente a Tratani o en el otro hicimos un sándwich Julio era el eje como dice Julio todas las jugadas de Estados Unidos iban por Tim Duncan Julio lo pudo lo pudo ahí lo scauteó lo scauteó y le dio un cortocircuito al americano oye y que como puedes describirme tus emociones como puedes describirme estar en ese momento vivirlo realmente porque o sea yo lo recuerdo en videos y lo vemos en Youtube ahora pero como es vivirlo vivirlo que el tiempo no corre un juego largo un juego bien largo uno esperando la explosión de Estados Unidos hablando claro estamos esperando que explotara porque ellos iban a hacer su ron cuanto íbamos a hacer de fuerte y a todo esto bien tranquilos o sea vamos bien tranquilos porque los gobernantes se pusieran nerviosos todos los cambios que Julio hizo todos todos clickearon el banco 18 puntos todo el mundo hizo el trabajo y yo pienso que ellos no 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 se prepararon después de las dos derrotas que nos habían dado ellos fueron bien confiados contra nosotros y después de eso le dan una entrevista a un jugador de Estados Unidos y él dice yo no estaba jugando yo sé que usted era asistente coach no sé que tanto estaba en la parte de reclutamiento pero ese mismo jugador se convierte en un hall of fame y hace poco en una entrevista dice yo me dije esas palabras porque yo estaba molesto de que no juegue con Puerto Rico siendo Carmelo Anthony eso es así Carmelo en el juvenil que fue Margarita eso fue un torneo que era un mundial juvenil Carlos Calcañón era el entrenador Barea y Barea cogió a los gares de Estados Unidos que fueron grandes de NBA y los metió por el eraro y Puerto Rico le ganó a ellos Carmelo Anthony tomó la decisión de jugar por Estados Unidos porque su coach Jim Boeheim era el coach de Estados Unidos y por eso es que él no juega la juvenil con nosotros y siempre en los Juegos Centroamericanos 2010 siempre nos dijo me arrepiento de no haber jugado con Puerto Rico mira esto como está él se dio cuenta que pero él estaba en su momento un jugador del año le doyía mucho ese coach y él se querió en Estados Unidos pero cuando él vio esto como es la tradición del basquete boricua pues dijo diablo esto es más sabroso que estar con el Dream Team lo que se perdió y está así oye y háblame de esa combinación de ya obviamente la posprimeridad de su carrera Piculín en Concord que todavía estaba dándonos agua y Carlitos Arroyo bueno ese es el agua que siempre llevó a Julio al puesto seguro hicieron dinastía en Santurce claro Carlos en su mejor momento la velocidad su confianza su ética de trabajo tiró un perfecto abanderado cogió una responsabilidad grande y y se dejó llevar Piculín esos eran los nenes Piculín los llevaba a ellos ellos se dejaban llevar y tenían mucha confianza con Julio ese body language que ellos tenían era grande esa confianza el mismo Larry le jugaba muy bien a Julio se ponía mágico Dani Santiago tiraba unos juegos grandes o sea que Julio los ponía en su en su rol en su rol ¿verdad? y que ellos pudieran jugar más cómodo y y la confianza que que tenían con Julio y con Flory conmigo tenían mucha confianza oye ahora llegamos 2006-2007 que te conviertes en el head coach en el entrenador oficial de la selección de Puerto Rico eso dura hasta el hasta el 2010 quiero que me cuentes sabemos que dominamos dominaron panamericanos centroamericanos quiero que me cuentes tus experiencias haciendo el head coach bueno me toca el recambio a mí me toca completamente el recambio juego centroamericano Filiberto Barea ya Filiberto había estado pero de los Buster Figueroa Angelo Reyes Valenzuela Pirulo Colón Bimbo Carmona Andrés Rodríguez tenemos un equipo joven con mucho talento no practicamos nunca nada más que un día aquí en Puerto Rico y no pudimos practicar allá en Cartagena íbamos directo los juegos 7 y 0 ganamos el grupo muy bien el grupo muy bien se pudieron adaptar con un grupo joven y en los juegos panamericanos también me toca el equipo joven estamos jugando BSN ponemos plata ahí tenemos que ir pues Barea Ali Berdiel cambia el grupo yo John Camacho perdimos con Brasil que estaba completo buena experiencia y pues 2009 me toca el preolímpico aquí premundial que perdimos con Brasil Brasil completo Barea no jugó a nosotros mucha presión en Puerto Rico dirigir cercos nacionales hay mucha presión muchas no estaban las redes sociales no estaban como ahora ahora sí que hay presión yo tuve la dicha que tuve tres presidentes pues yo pasé primero por Salvi Reyes después pasé por Efelo Rivera después pasé por Nigarioni y Eddie Reyes yo tuve cuatro jefes y después tuve a Carlos Bertrán y a Agustín Díaz que es para descansar Agustín tuve mucho tumulto ahí estábamos en una transición fea y con lo que tuve creo que lo hicimos bien lo único que me decepcionó fue el 2010 no tuvimos tiempo para entrenar hubo una mala planificación los jugadores estaban a la deriva no pudieron los Kings y perdimos jugadores perdimos a Larry perdimos a Christian yo creo que no teníamos un líder que nos ayudara ahí en ese aspecto el presidente tenía que hacerlo verdad y no lo quiso hacer Beltrán no se quiso meter y pues no tuvimos un gran mundial jugamos bien pero no pasamos la otra etapa que yo creo que pudimos haber era el grupo de la muerte estaba Rusia nosotros Turquía China y Costa de Marfil se nos escapó Costa de Marfil y pues pero me fui tranquilo creo que el ciclo mío fue para poner la casa en orden verdad y después de ahí pues pasaron muchos coaches esa selección fue muy problemática para mí para los coaches tuvieron Pitino tuvieron a Flor tuvieron a Paco Olmo tuvieron a Eddie ese no estaba fácil por la presión también del pueblo que quería clasificar claro decían que ese equipo era el mejor que el del 90 yo pienso más nunca las lesiones también discúlpeme para mí no era mejor que el de los New Yorkans para mí el mejor equipo es el del 90 porque teníamos los hombres grandes esa es la diferencia y teníamos ayer un Mincy jugando en la 3 o sea era un hombre y después un 4 jugando en la 3 o sea tenía un equipo muy grande como ustedes dicen nosotros no tenemos que envidiarle al mundo dile que cocheen a Puerto Rico los que cocheen no porque no no tienes el personal para hacerlo la herramienta que es el hombre grande y aquí podemos tener y a lo mejor podemos ganar con puntería pero tenemos que ir al día a la sabón y al otro o sea está duro me va a ver canasto y este juego de el grande se come el pequeño eso es mi pensar es cierto es cierto o sea y quiero preguntarte acerca de sabemos son dos leyendas del baloncesto puertorriqueño Carlos Arroyo y José Juan Varela ¿cómo fue esa labor de ponerlos a jugar juntos combinarlos sabemos que los ponían a jugar uno o dos porque ¿qué más se podía hacer? en su momento Carlos estaba en su momento Varela llegó a su momento pudieron compartir juntos ellos pudieron compartir eso ¿verdad? Puerto Rico siempre se ha distinguido con jugar con dos uno a la vez buscar históricamente siempre lo han tenido y dos profesionales dos jugadores con un IQ basquetbolístico grande ¿verdad? con potencia ofensiva líderes son líderes de grupos y jugamos bien yo creo que yo pienso que jugamos bien peleamos y como digo yo la suerte tiene que estar con uno también y dándole a eso mismo que estaba hablando pero un poquitito más para atrás pasó algo en el 2010 que fue si no me equivoco fue en el 2010 fue un poco una controversia un poco grande dentro del baloncesto yo me acuerdo yo era un niño y yo ¿qué pasó? no puede ser se bajan unos jugadores justamente antes de entrar en el avión nosotros no nosotros no pudimos desde el principio ese grupo no pudo practicar nunca juntos por diferentes razones algunos tenían que hacer anuncios comerciales otros tenían ir a otros sitios y hubo un viaje a Argentina y cuando ahí a Argentina teníamos que ir la mayoría pero hubo uno de algunos jugadores ¿verdad? porque era invierno en Argentina y aquí era verano pero había un compromiso ya de la federación de ir a ese torneo pues nosotros vamos a ese torneo y nos encontramos en Nueva York en Nueva York practicamos un solo día para ir para Alemania a fobiar ahí había no estaba bien no estaba bien no estaba bien y después del juego de China pues esos dos jugadores decidieron no estar porque ellos decían que no iban a jugar mucho pues si no hemos practicado yo les decía también tiempo para poder ir allá en Alemania a practicar pero no quisieron pues y eso yo lo respeto yo no voy a a suplicarle a nadie tú eres como si tú eres responsable de tus actos y pues yo no no puedo aguantar a nadie si tú no quieres estar no estás y yo estaba solo en ese viaje no había nadie de la federación otros fuimos solo para ese viaje con Manolo Vázquez que empate al cáncer no estábamos no estábamos como un líder porque yo siempre cuando viajé siempre teníamos líderes Salvi Vile y Alante Julio no era un cuerpo técnico nuevo no estábamos no estábamos enfocados a hacer ese mundial y me aculpa pues yo me he hecho la culpa pero así fue no hay preparación como le dije al principio tú no puedes ser exitoso tú tienes que practicar porque tienes que sacarle los héroes a esos 12 caballos esos caballos vienen de jugar 30 minutos en cada equipo de hacer 20 intentos y ahí vas a reducir los minutos los intentos y a lo mejor no tiras al canasto y es un role player y eso toma tiempo a eso iba a eso iba a preguntarte que era preguntarte cómo es de diferente controlar los héroes en la selección nacional en comparación con el BCN porque en la selección incluso tú tienes jugadores que puede que no estén jugando BCN que vienen de otras ligas y tú tienes que acomodarlos y orientarlos hacia una misma dirección correcto la preparación es bien importante el col nacional tiene ese handicap que no tiene tiempo para practicar grandes torneos antes no lo hacíamos pero teníamos 5 tipos de 7 pies de 6 pies para arriba y podíamos competir pero ahora el mundo se globalizó todo el mundo está grande y todo el mundo practica ah pero ellos no practican sí pero ellos tienen los tipos grandes yo tengo chamaquitos pequeños tengo que jugar por tierra tengo que cambiar mi juego jugar off tempo y eso tú tienes que prepararlo porque lo que tú estás dando en tamaño lo tienes que compensar en velocidad tienes que preciar tienes que doblar tienes que hacer un esfuerzo máximo y si tú no te preparas no te vas a salir porque estás jugando BCN BCN no es FIBA así es BCN es el run tum tum yo la cojo yo la tiro y perdóneme al final se ve un poquito pero Puerto Rico todos los jugadores ponen la bola en el piso así es y eso no tú no puedes jugar así en FIBA tú tienes que jugar a la perfección dar la bola a tiempo en el rol dar la bola al tiempo el que se metió o sea tú tienes que jugar de la manera correcta y cómo tú haces eso practicando para quitar los malos hábitos no hay de otra no hay de otra oye Manolo ahora quiero dar un salto a la modernidad un salto a los últimos dos años que ha pertenecido a los atléticos de San Germán al cuerpo técnico como assistant coach quiero que me hables de tu relación con Eddy Caciano primeramente y quiero que me hables de tus experiencias esos dos años con los atléticos bueno Eddy y yo la amistad de nosotros es de hermano ¿verdad? de compadre mi hermano menor ¿verdad? mi hijo mi jugador ¿verdad? hay una sinceridad que es lo más importante entre los dos yo veo a Eddy desde que empezó a coachar ¿verdad? porque en la universidad yo le di en la interamericana y el equipo sub-25 de la superliga yo era apoderado y puse a Eddy a coachar así que imagínate lo orgulloso que me siento de su crecimiento como coach es un líder es alfa como fue como jugadores como coach dinámico controversial como lo quieran decir pero va a pelear por ganar y por lo suyo él va a pelear él va a pelear es un competidor es un ganador y él va a pelear así así que él sabe hacerlo bien orgulloso de su crecimiento como coach su madurez fue injusto lo que hicieron en la federación con su despido se portaron canallas con el perro eso su manera de hacerlo ellos ¿verdad? y se la dejó ahí y levantó una franquicia que estaba muerta levantamos el monstruo anaranjado sapén cogió un equipo que no tenía jugadores hizo grandes movimientos y le dieron Eddie es así Eddie hay que dejarlo trabajar Eddie tú lo dejas trabajar y lo hizo en Mayagüez lo hizo en Veracruz y lo hizo aquí tú lo dejas trabajar él sabe conformar los equipos pega los refuerzos tiene suerte también tiene el don y los jugadores le juegan es estricto pero lo hace trabajar y lo hace ser responsable a la causa y como digo yo llegó el niño el niño pro llegó a San Germán un jugador vive aquí lo quieren le dio gloria a ese pueblo y levantó esa franquicia un grupo bueno bien joven los de Quebradilla ya los conocíamos los que integramos son parte de la familia y lo más importante es que Eddie Cacia no puede trabajar tranquilo porque no tiene a nadie detrás diciendo lo que tiene que hacer yo creo que es un hace yo creo que se quede tranquilito ahí porque lo está haciendo bien y los campeonatos cuestan trabajo trabajo pero se badan y va el tercer año vamos a ver como el equipo está comprometido ¿verdad? porque Eddie puede estar comprometido pero hay que ver el compromiso de los jugadores tercer año es el más difícil porque todo el mundo quiere ganar el campeonato es hora de ganar así que bien bien interesante y no estoy ahí porque quiero cochar ¿verdad? y me llegó una oferta y son nueve meses de trabajo por eso me voy tuve tres años parado con mi mamá que tiene 93 años la cuidé está bien ya está estable en el sentido que ahora tenemos un home ¿verdad? y ahora tengo tranquilidad de poder trabajar voy a un proyecto grande a San Luis Potosí de Banocetor Femenino tres meses mi primera vez que dirijo Femenino ¿verdad? y después en julio en junio empieza la pretemporada del masculino hasta noviembre se juegan con ocho refuerzos en las dos así que bien competitivo es una ciudad de Vázquez San Luis Potosí en el medio y lo mismo nos dejan trabajar Bobby fue el head coach el año pasado no puede ir este año porque firmó Femenino y Masculino y me dijo que me quedara ahí yo le dije que sí que tenía el tiempo ya mis hijos tan grandes y tengo el tiempo y tengo la energía te digo los últimos cuatro años no estaba a mi plena capacidad creo que estaba bien cansado mentalmente le metí 30 años corrido bien duro 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 y lo sentí y ahora pues estos tres años de asistente pues tuve dos en quebradilla me siento bien me he podido adaptar a la nueva generación esto es otra generación hay que saber bregar con ellos hay que bailar con ellos y nada y buscar ahora voy a este reto a buscar jugadores que estén comprometidos verdad a la causa que quieran trabajar y es un buen taller nosotros tenemos a Luisito López después que termine aquí pertenece a nosotros tremendo Jader Fernández Erasso y Primax Parker esos cuatro jugadores pertenecen a San Luis pero yo empiezo en julio cuatro de la temporada y aquí terminan en agosto tengo que buscar los ocho y entonces ahí pues mixear cuando cambia si voy a cambiar por los jugadores que no hagan el trabajo ahí y un punto que dijo primera vez femenino como se siente un reto ajá un reto yo pensé que como vengo de Caparra Jaiwario Natalia jugaba y ahí eraban los centros superiores femeninos yo ve la vida y clínica lo que pasa que no cocheo no sé cochar no sabía cochar porque siempre estuve en masculino pero mi hermano Raymond dirige a la titanada de Moró y sabes que yo eso va por la sangre y hablo mucho con él de cómo el trato como que es igual que trabajar en un básquetbol más lento pero con mucho IQ básquetbolístico y ahí vamos a preparar a ver cómo me puedo adaptar a ella porque yo me tengo que adaptar a ella no a ella a mí y es una nueva era en donde el baloncesto femenino está creciendo como nunca si en México es el quinto año se juega con cinco refuerzos este año cambiaron a ocho pero todas las jugadoras que van a la mayoría son jugadores de Europa jugadores de alto nivel mucho dinero y se juega a alto nivel alto nivel y de alguna exclusiva de alguna jugadora que tenga que pueda decir de lo que tengo son jugadoras nuevas la mayoría nueva saliendo de colegio universitario traté de firmar a Vargas de la selección de Puerto Rico lo que pasa es que ellas tienen un fogueo en mayo con el Dream Team entonces tengo que esperar a ver si puedo llevarla pero tengo que esperar llegar ayer que ya termine el compromiso con la selección oye Manolo y para ya ir cerrando y hablar de los temas de actualidad que me puedes decir de trabajar con los refuerzos Nate Mason y Randy Hollis Jefferson que sabemos que son refuerzos estelares en el baloncesto superior nacional bueno yo pienso que se portaron profesionalmente se adaptaron muy bien al grupo me sorprendió porque en el scout de report de Holly Jefferson venía con un scout de report que no era acochable pudo hacer clic con él claro que sí no quería salir del juego mucho pero después aceptó un poco Mason un caballero un anotador Eddie me lo había dicho desde el primer día Manolo mete el tiro de media distancia es un caballo que cuando yo lo vi el que mete el media distancia es un jugadorazo el jugador que mete el tiro de media distancia tiene todo el package y así fue tiene el corto tiene el largo y tiene el triple él tiraba 29% en China cuando vimos las estadísticas pero es que como bien China está jugando con frío no está en ritmo al llegar a Puerto Rico y ver el cerkelio que los jaro te dicen métela claro una cancha de tiradores pues le cambió y tremendos jugadores yo creo que el progreso de Jorge Brian el progreso de Jay se debe a ellos también porque ellos fueron unos facilitadores pudieron jugar más cómodos y esa es la combinación San Jerón depende de sus dos grandes refuerzos para poder batallar con esos equipos que están grandes en la rotación así es y que me puedes decir que opinas del BCN este año o sea una liga bien dura o dos equipos se prepararon muy bien para esta temporada ¿cuáles son tus impresiones de lo que va a ser el BCN este año? bueno yo pienso que va a ser un torneo bien violento yo creo que los equipos de abajo se reforzaron mucho Manatí Mayagüez que estábamos hablando ahorita Arecibo con Juan Cardona con los cambios que hizo un estilo que va a jugar de off tempo bastante interesante esos jugadores jugaron high school con él se adaptan a él y como yo digo si se parecen al dueño no es Hurtado si no se parece al dueño es Hurtado así que pienso que todos los equipos Santu hizo unas movidas quebradillas la llegada a Yeyang todo el mundo el que flaquee es importante la pretemporada que hayan tenido una buena pretemporada porque los refuerzos que traen son de un nivel bien alto muy muy alto oye Manolo de verdad te agradezco que hayas estado con nosotros en este episodio del Trastop Podcast este fue el episodio del Trastop Podcast junto a Manolo sin tron no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir nuestro contenido en las redes sociales darle like a nuestro contenido y hasta la próxima mi gente suave